Y ya estamos de regreso aquí en Sonarroa TV. Bueno, chicos, ¿a dónde llegamos, Jimé? A la parte más rica de todo el programa, en donde más disfrutamos. Qué rico, pero vamos a cocinar con la chef Dana. Hola, hola. Qué rico que tengo ya aquí dos manitas extras, dos pares de manitos extras, porque siempre es bienvenida la ayuda en la cocina. Así es, chicos. Y bueno, Anita, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, corazón. Perfecto. Sí, está buena. Esa canción, sí, la tuve pegada un buen tiempo. Es que es pegajosa. Sí, 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 yo así de... Dani nos ve así como... ¿Qué vamos a... No, sí, 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 que también la he escuchado y todo. Sí, sí, sí. Baila, baila. Baila, Dani. Y bueno, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Sí, Dani quería bailar, ya nos dejó atrás. Pues sí. Vamos a bailar cocinando, horneando, este delicioso pastel, es un pastel de zanahoria. Delicioso, que aquí, Jime, ya me confesó algo. ¿Qué? Que ella lo hace. O sea, las a las a las le encantan, son buenísimos. Y pues esta receta también está muy completa, entonces puedes combinarla con la de tu abuelita, pues ahí darse tips para que quede todavía mejor aún la receta, porque está fácil, está fácil, está fácil. Perfecto, bueno, pues, conseguimos los ingredientes que van a escribir. Claro que sí, son, pues, una lista un poco larga, pero no se espanten, todos están fáciles de conseguir. Vayan por su libreta. Vayan por su libreta, ya saben, para que anoten todo, todo, todo a detalle. Vamos a comenzar con una taza y media de harina, harina regulada, el tipo de harina que siempre estamos utilizando en todas nuestras recetas, es lo que vamos a utilizar esta vez. Por ahí está. Vamos a necesitar también tres cuartos de taza de aceite, aceite vegetal, comestible, el que tengan en casa. Aceite de oliva no les aconsejo, pero los otros tipos de aceite sí. Una taza, un cuarto de azúcar, puede ser azúcar mascabado o azúcar regular, que es la que tenemos usualmente en casita. Dos y media tazas de zanahoria rallada, que equivale a 250 gramos, por si es que están pendientes ahí por los gramos. 250 de zanahoria, tres huevos completitos. Y para darle, exactamente, para darle, pues, la textura, dos cucharaditas de polvo para hornear, dos cucharaditas de canela, media cucharadita de jengibre, y esto es opcional, una taza de pasas y una taza de nuez. Pueden poner solamente nuez o pueden poner solamente pasas, o los dos combinado queda perfecto. ¿O podrías cambiarlo por algún otro fruto seco? Podría ser almendras, también quedaría muy bien, o arándanos, pero yo voy a lo tradicional, que es nuez y pasas. Entonces, alguna de las dos escojan para darle un poquito de textura y quedará delicioso. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Tenemos ingredientes. Las manitas. Las manitas. Una, dos, tres. Ay, me perdí un poco, pero ¿qué? Es para lavarnos las manos. Y bueno, pues, manos a la obra. Está facilísimo. El chiste es tener nuestras cantidades ya perfectas para no equivocarnos. Así es que ponemos primero el aceite y después ponemos el azúcar. Me han preguntado que por qué utilizamos aceite en estas preparaciones. Y el tema es que en panqués o en pasteles, ¿me lo prestas corazón? Sí. Es, vamos, a ver, ¿me ayudas, Jime? ¿Tú me ayudas? Sí. Jime va a hacer brazo hoy. Jime va a hacer brazo hoy. Lo que hace es que aporta mucha humedad al pastelito o al panqué y hace que quede más suavecito y que dure suavecito más tiempo. Cuando nosotros ponemos mantequilla vamos a dar un buen sabor, pero la textura va a ser muy buena, pero al siguiente día puede que esté un poquito durito o más sequito, por así decirlo. Y utilizando aceite no pasa eso. Entonces, ya que mezclamos, agregamos los huevitos y ahora sí le ponemos la segunda o tercera velocidad a Jime. Exactamente. Porque queremos mezclar. Sí, sí, sí. Y pendientes siempre para un solo lado. Para evitar que se nos... ¿Rompa? No. Para evitar que se formen grumitos o que se... ¿Ya ves? ¿Cuágulo? No, que la mezcla quede toda separada. Ah, que se corte. Que se corte. Mira, ¿sabes cuál? Pues ahí dije... ¿Cuándo dije? ¿Rompa? Rompa. Por eso me quedé con romper. Pero no, es cortar. Parecido. Entonces, para un lado y mezclamos. Aquí sí vamos a incorporar un poquito de aire. Y esto lo hacemos. Mira, ¿te ayudo? Esto es chiquilla. Vamos haciéndole un poquito. Realmente no necesitan. Y tampoco necesitan como que tiene que ser a batidora eléctrica o algo. Esto va a ser un pastel más tradicional, por así decirlo. Ya que tenemos esto, mi jime, vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Ahora sí te lo paso. Sí, claro. Y yo te voy agregando. Aquí tenemos harinita. Igual va siempre para un lado. Aquí sí es mucho más importante que sea para un solo lado. Aquí ponemos la mezcla de canela y jengibre que le va a dar un sabor delicioso. Este es el toque secreto dentro de este pastel de zanahoria. Ya se los vi, ¿eh? Y aquí el polvo para hornear. Entonces, importante que vaya todo, todo súper bien medido. Y mezclemos perfectamente. Ahora vamos a pasar por las paredes del bowl, exactamente, para recoger todos los ingredientes secos y esté perfectamente mezclado. ¿Tú no quieres hacer ejercicio? Yo hago todo el día, todo el tiempo. Sí, sí, como que lo veo con ganas. Con ganas, ¿eh? Vean qué delicioso queda. Aquí el chiste es incorporar nada más los ingredientes. Y de último nos vamos. Aquí parece que está un poquito... ¡Ay, qué rápido, Che! Sí, mi vida. Como que ya está, ya está listo. Aquí pareciera que está un poquito pesada la masa. No se espanten, porque al agregar la zanahoria, vamos a agregar la humedad que le hace falta. Entonces, ponemos aquí la zanahoria. Y, este, lo que les decía, las dos tazas y media de zanahoria son aproximadamente 250 gramos. Entonces, está muy fácil. Gracias. Ahora mezclamos ya con una espátula, porque si no, con el globo se nos va a atorar todo en las varillitas. Y, pues, vamos a perder mucha masita ahí. No queremos. Queremos un pastel bien generoso. Ya que lo tenemos, vamos a agregar los frutos secos y las nueces. Aquí yo tengo las nueces y pasitas. Y aquí es opcional, podrían agregarle una copita así de nada, una cucharadita de ron. Y quedaría buenísimo esto. De ron. Y se quedó Dani pendiente de ron. Sí, algún alcoholito aquí le quedaría perfecto, ¿eh? Pero aquí no le trae. A la hora de hornear se evapora el alcohol y solamente nos queda el sabor. O sea, que le aporta un sabor bien rico. Pero si no le quieren poner, no pasa nada. Con esto nos vamos a un molde. Yo traje el molde para que se den idea más o menos. Esta mide como unos 15 centímetros aproximadamente. Voy a poner mi manita para que vean. Es un molde pequeño. Con la receta completa nos van a salir tres de estos. Y podemos hacer un pastel alto, que están como que muy de moda. Se ven altos y pequeñitos y se ven muy bonitos. O si no, en un molde de 20, 25 centímetros, toda la mezcla nos cabe perfectamente ahí. Solamente es necesario engrasarlo. No corremos el riesgo de que se pegue, así es que sin problema. Lo engrasamos perfectamente. Vertimos nuestra masa y llevamos a un horno de 180 grados por aproximadamente 40, 45 minutos. Dependiendo, ya les he platicado de esto. Si es en un solo molde toda la masa, es mayor tiempo. Si está repartido en varios pequeños, pues es menor tiempo. Entonces nos vamos al horno. ¿Suelve como en cupcakes? Exactamente. En cupcakes queda perfecto porque es la misma receta. Queda igual de bueno. Y pues como siempre, la ventaja de poder tener uno por uno y repartir como que más equitativo. Porque luego en el pastel grande, unos toman una rebanada un poco más grande, ¿verdad, Dani? Sí, eso pasa. Y para decorar, lo clásico es un betún de queso crema. Este ya les he dado la receta, pero se les repito. Es una barrita de queso crema de 190 gramos y una barrita de mantequilla de 90 gramos. Con esto lo vamos a batir perfectamente en nuestra batidora y vamos a ponerle azúcar glas de entre una a dos vasitas. ¡Chumocasú! Sí, esa mosquita quiere... Hasta se la antojo a ella. Es un mosquito de fruta de esos, ya saben. Quiere probar el pastel antes que nosotros. Antes que nosotros, y eso no lo podemos permitir. Se la antojo a esta lámina. Hasta el mosquito. Y es azúcar glas. Y es azúcar glas, queso crema y mantequilla. Esto lo batimos hasta tener esta consistencia. Pueden agregar un poquito de ralladura de naranja o unas... O para más saborcito. Exactamente. O unas gotitas de limón y queda perfecta la combinación medio acidita. con el toque dulce del pastel. Sí, de esencia de vainilla, ¿no? También le quedaría, también le quedaría. Y para decorar yo traigo unas nuecesitas. No, ma, ya parece hasta de foto. ¿Verdad? Ese es el chiste. Siempre comemos primero por la vista. Entonces hay que esmerarnos. Y sobre todo en un pastel que es tan rico. Y yo le pongo más nuez, ¿verdad? Porque me gusta. Y ahí quedó. Más, más. Echale todo. Ya se la antojó. Ya le vi la cara. Sí, está así. Y de verdad que vale la pena el tiempo por completo que nos llevamos en este pastel, que de verdad es bien poquito. Pareciera mucho más elaborado. Sí, como que sea muy profesional. Pero está bien rico. Lo podemos hacer en pisos, en niveles. Lo podemos hacer en cupcakes. Y queda de verdad delicioso, delicioso, delicioso. ¿Qué tal? Bien, muy rico, chicos. Y bueno, ¿qué tal si lo probamos? Claro. ¿Quién es el cumpleaños más cercano para que lo partan? Ah, yo creo que el de Dani. Sí. ¿Sí? Pues digo, hay que aprovechar. ¡Ay, qué mala onda! Ya me voy, adiós. ¿Es en julio? No. ¿En junio, agosto, septiembre, octubre? No. ¿Marzo? ¿Noviembre? ¿Noviembre? No, no. ¿Diciembre? ¿En enero? No. No quiero decir. ¡Ay, qué triste! ¡Es hoy! Aparte tu pastel. No, no, no. ¿Cuándo es Dani? Ya han dicho el mes, creo. Es que como está durante el calendario. Dijimos todo el calendario. Sí, ya vilo. En junio. En junio. ¿Qué día? El día del padre. Ay, yo no sé cuándo es el día del padre. ¿Va a caer el día del padre? ¿Qué es? Mira. Mira, bueno, pues ya. Cada tercer domingo de junio. Cada tercer domingo de junio Dani cumple años, así es que festejemos por adelantado. Bueno, este día cae... No, hoy es 19 de abril. Bueno, ya es en tres semanas, más o menos un mes, algo así. Gracias, Chef. De nada, mi vida. No se me va a caer. Pero bueno. A ver, ¿cuántos son míos? No se sabe. 16. No. 12. Adiós. 27. Sí, pero que te las ataron. Pero dije febrero y tú ni dijiste junio. Bueno, ya, coman pastel, olvidémonos de los rencores, seamos felices, compartamos. Y ¿dónde podemos encontrarte si queremos esta receta o alguna otra? Esta receta y cualquier otra en nuestras redes sociales, en YouTube tenemos una de un pastel de plátano también bien parecida y buenísima. Y ya saben, calle Tehuacán, Norte, número 23, Colonia La Paz. Por ahí estamos. Por ahí estamos. Los datos están apareciendo en pantalla, también tienes YouTube, ¿verdad? YouTube, Facebook, Instagram, suban fotitos de sus preparaciones. ¿Qué tal? De todo. La verdad quedó muy rico. ¿A ti qué te pareció? Muy bueno. Muy bueno. Está bueno, está bueno. Yo soy Chef, muchas gracias. Gracias, Chef. Y pues bueno, con esto. Nos vamos, Dani. Y regresamos. Estamos aquí en Zona Arroba TV.